Soy una copita para olvidar Soy una copita para recordar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Solo quiero tomar porque es amor Soy una copita para olvidar Soy una copita para recordar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Me agrañó, se rompiste mi corazón Me borracho por ella y dame el rostro Porque de ella hay que más dar Todo el día es pa' tomar Si no te llego, si no te llego Me borracho por ella y dame el rostro Porque de ella hay que más dar Todo el día es pa' tomar ¡Adiós, a ti, a ti, a ti! ¡Adiós, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti! No me dañó, te rompiste mi corazón Seguí una copita para olvidar Dame otra copita para recordar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Solo quiero tomar por mi desamor Seguí una copita para olvidar Dame otra copita para recordar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Me dañó, te rompiste mi corazón Seguí una copita para olvidar Dame otra copita para recordar Todo el día es pa' tomar Sí, te llego, sí, te llego Seguí una copita para olvidar Dame otra copita para olvidar Dame otra copita para olvidar Todo el día es pa' tomar ¡Adiós, a ti, a ti, a ti, a ti! Te blanejo, te rompiste mi corazón ¡Gracias!